El dato de crecimiento del Producto Interno Bruto del país en el tercer trimestre del año es alentador y sería el inicio del repunte de la economía mexicana, expresó el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. En la presentación del reporte sobre el sistema financiero, comentó que si bien hay una desaceleración económica, las cifras del PIB publicadas por el INEGI fueron positivas porque no hubo un segundo trimestre consecutivo negativo. De la economía mexicana, también hemos tenido una desaceleración, sin embargo, las cifras de ayer cuando menos fueron un tanto más alentadoras en el sentido de que no hubo un trimestre consecutivo negativo, un crecimiento ya positivo y esperemos que este sea ya el inicio de un repunte de la economía mexicana a un intervalo más razonable como el de 3 a 4% como lo indicó el Banco de México en su último informe de inflación. Pensamos que México continúa siendo una economía que se distingue entre las emergentes por sus sólidas bases macroeconómicas que se están manifestando en intermediarios financieros sólidos que aún en situaciones de estrés extremos logran mantener su solvencia y que por otro lado también tenemos el potencial de que esta situación se mejore en caso de que se logren los consensos para impulsar las reformas estructurales que aumenten la flotea de la economía y sobre todo el potencial de crecimiento a largo plazo de nuestra economía. Cánster señaló que el ajuste a la baja, los estimados de crecimiento por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una tasa del 1.3% para el 2013 están en línea con el consenso del mercado y también dentro del intervalo que el Banxico dio en su informe de inflación de un crecimiento de 1.9 y 1.4%. El gobernador del Banco de México también advirtió que la banca comercial se encuentra sana aunque ha enfrentado choques muy particulares que afectaron la colocación del crédito como el sector construcción, aunque esto no afectó la cartera total por lo que resaltó que el crédito sigue creciendo a buenas tasas a pesar de la desaceleración. Reporto para Noticieros, en nuestra visión, Gamaliel Velasco.